Hola que tal amigas y amigos de Comunicación SLA, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video. Hoy nos encontramos aquí en Atotonilco de Orcasitas y que creen, nos encontramos acompañados de un gran amigo, nos visita desde Buenaventura Colombia, él es Juan, a quien le damos la bienvenida a este lugar de México, pero sobre todo a la Costa Chica, pero más todavía a San Luis Zacatlán. Bienvenido Juan, hola, bienvenido. ¿Cómo son? Él nos visita desde Buenaventura Colombia, ¿verdad Juan? Eso es verdad. Sí, sí. ¿Y qué te ha parecido la Costa Chica, sobre todo San Luis Zacatlán? Él llegó el día de ayer por la tarde, hoy en la mañana nos acompañó a un evento deportivo, de atletismo, porque aparte Juan se dedica también al atletismo, corres 200 metros y 400 metros, velocidad. Velocidad. Allá en Colombia. Sí. ¿Y qué te ha parecido San Luis Zacatlán? Bueno, ahorita vamos llegando prácticamente, estuvimos en el río, ¿verdad? Sí, estuvimos allá. ¿Qué te ha parecido? Pues, yo creo que nada, me ha parecido muy bacano, una experiencia muy, muy real. Me gusta mucho de acá, sobre todo el ambiente, el entorno, el ecosistema, o sea, la verdad me ha gustado mucho, me ha trabado. Y la verdad, sí, estoy contento de estar acá y pienso a que venga y también conozco. Y disfruta de la experiencia, obviamente. Sí. Ok, muy bien. Miren, Juan, todavía no se ha metido a las aguas termales. Todavía no conoce cómo son, lo trajimos por acá, pero él no ha probado. Ahorita se metió un poquito al agua fría, ¿verdad? Ahí es alberguita chiquitita. Pero ahora lo vamos a invitar que vaya y que se meta a las aguas termales. Así es que, acompáñenme, vamos a ver a Juan cómo se mete al agua caliente. Acompáñenme, vengas. Juan, Juan, mira, ven. Juan, acompáñanos aquí. Ahora yo voy a grabar a Juan. Vente, Juan. Este lugar es Atotónilco, las aguas están muy calientes. Siéntate, no metas tus pies. Siéntate ahí, aquí afuera. No los metas. Siéntate. Ahora sí, Juan. Siéntate bien. No así, Juan, siéntate bien, no metas tus pies. Ok. Ahora sí. Te pido que metas tus pies, Juan. Esta vaina está caliente. ¿Qué pasó? Está caliente esta vaina. ¿Está caliente? Uf. ¿Caliente, caliente? Sí, sí, la real está caliente. Sí. Trata de pararte, Juan. Escúchale, esta vaina está caliente. Sí. Y sabes que estas aguas son medicinales, Juan, porque tienen azufre. Pero aparte, puedes abrir los ojos adentro y no te pasa nada. Y Juan nos va a hacer el favor, a ver, ahí va, Juan. Nos va a hacer el favor de caminar y sentarse ahí un poco. Uf. ¡Qué monta, qué monta, qué monta! ¡Ah! Y va para afuera, Juan. ¡Ja, ja, 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 ja! No puede, si vuelve otra vez. Sí. ¿Está muy caliente, Juan? Está caliente, por favor. Sí. Bueno, pues ya, esa era la parte más difícil. Ya lo lograste, ¿verdad? Sí. Y te felicito. Bien hecho, Juan. Bien hecho, bien hecho. Y bienvenido nuevamente a las aguas termales. ¿Invitarías a otros a que vengan a conocer? Sí, la verdad es como recargado El lugar está bien bacano Quiero que otros paisanos míos Vengan acá a darse un borón de conocer Eso es ¿Nos visitas de dónde dice Juan? Buenaventura Oye Juan, entonces De allá de Colombia es el café de Juan Valdés, ¿verdad? De oriundo allá Y luego hay esa cumbia Cumbia negra Cumbia de Buenaventura La mina, ok, era nada más Y pues bueno, yo también Me gusta la música colombiana Aquí a los de Comunicación SLA Pues gracias Juan Y disfruta de tu estancia aquí en Las Aguas Termales Y ahora nuestro amigo Juan Va a degustar aquí un pollito asado ¿Verdad Juan? Sí, correcto Oye Juan Y este Aquí te ofrecieron salsa Que es chilito ¿Ustedes Ustedes los colombianos Comen picocito? Pues la verdad No es muy habitual Comerlo así No es muy habitual ¿Hay algo parecido Al chilito allá? Ah sí, el ají El ají ¿Pero pica? No, no pica tanto como el de acá El de acá Sí te pones Pero frenético, mano Sí Sí te pones frenético Sí, hace un rato vi que estabas llorando ¿Por qué? No, es que sí me picó ¿Qué? Sí me Lloraste Pues ni tanto Pero sí Picó Sí, ¿verdad? Provecho Juan Provecho, provecho No sabía Juan Qué hacer con lo picoso En el almuerzo nos pasó eso Ya hoy Ya nos dimos cuenta Y pues ya nos se le ofrece la salsita ¿Verdad Juan? Mejor así Órale pues Buen provecho Juan Ya viene Juan Ya viene Juan Vamos a ver Dice que los Bueno Juan Este Se dedica al atletismo Es un joven de 18 años Y es un corredor Pero nunca se ha tirado Dice a un río Va a ser la primera vez Está nervioso Muy nervioso Sin embargo Lo va a intentar Ahí está Creo que todo está listo Y ahora sí Ya salió ya Juan Bien hecho Juan Y ahí va Juan de nuevo Ahí va Juan Dale Cuéntale Cuéntale Pues amigas Amigos Aquí tenemos a Nuestro amigo Juan De Colombia Nos visita Desde Colombia Lo trajimos a Que disfrutara Un rato De estas Refrescantes aguas Acá En San Luis Zacatlán Y la verdad Parece que Si está disfrutando Vean De esta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.